Gracias. 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 Lo hago no hay ron. Es. Segunda. Si ron, abajo en el en los bares. Tienes todo el ron que quieras. En los bares hay ron. Sí. Eh. Segundo tema. Eh. Cuando se va a reunir el órgano que no sé cómo se llama Qué que lo recoge eh, eh, en cartvezeta de diversidad informativa, de garantía de pluralidad informativa, o no sé cómo se llama, al que yo pertenezco y que no se ha reunido todavía a pesar de que algún miembro o alguien de este ayuntamiento haya rechazado escritos que han ido dirigidos a la revista municipal. Pienso que precisamente el autorizar esos escritos o rechazarlos debiera ser una de sus funciones más importantes y sin embargo han sido rechazados escritos que han sido enviados, aunque no se ha reunido el órgano de garantía de la pluralidad informativa. ¿Cuándo se va a reunir ese órgano? No sabes el nombre y por eso no sabes el cometido de ese órgano, no se llama órgano de la pluralidad informativa, se llama Comisión Informativa Especial para la Gestión Política de la Radio. Es decir, esa comisión es, bueno, ese es el nombre, es un órgano, bueno, si me dejas explicar el origen de ese órgano, en Carter y Comunica Vidiac era la sociedad pública del ayuntamiento que gestionaba únicamente la radio, se inició un proceso de modificación de los estatutos para ampliar su objeto social y hacer más cosas con esta herramienta y en Carter y Comunica Vidiac tenía un consejo de administración que estaba formado por el 100% de vocales del PNV cuando tenía mayoría absoluta y nosotros lo que hicimos fue renunciar a esa mayoría absoluta y asegurar que hubiera un representante de cada grupo político. Cuando cambiaron los estatutos de Carter y Comunica Vidiac para otros ámbitos más amplios que la gestión de la radio, se mantuvo una comisión informativa especial para la gestión política de los contenidos que aparecieran en la radio y se mantuvo esa composición con un representante de cada uno de los grupos políticos del Pleno. Ese es el órgano, es decir, es un órgano para el tratamiento político de la información que se emite por la radio. Por aclarar un poco para qué es ese órgano. Ahora le voy a dar la palabra a mano porque seguro tendrá algo más que añadir, pero yo quería hacer muy brevemente respecto a la recepción de escritos de opinión para ser publicados en la revista municipal Zaya Info, no ha habido un solo caso, ha habido más. Y la política que se ha tomado es no publicar cartas al director como hay en otros medios de comunicación o artículos de opinión en Zaya Info. No ha sido el tuyo el primer artículo de opinión que ha ido a Zaya Info. No, yo no lo he leído. Y a todos, y a todos, y a todos... ¿Tú le has leído o qué? Yo no he leído. Pues si no lo has leído, te convenía haberle leído. Mira por dónde. Y a todos les hemos dado la misma respuesta. En cualquier caso, el responsable de comunicación es Manu y si quiere algo, tiene que añadir algo, pues... Sí, bueno, yo... Habláis de pluralidad de artículos recibidos, a mí solo me costan dos. No sé si ha habido alguno más. Por eso, es que el alcalde ha dicho que un montón de ellos... No, no, dos. No ha dicho un montón, ha dicho varios. Y coincide que uno era mío y precisamente... A mí solo me costan dos, puede haber más, ¿eh? Según dice el alcalde, que yo no sé si lo he mandado, ¿eh? No lo sé. ¿Tú sí lo has enviado? ¿Lo he enviado yo? No sé si tú, o sea, a mí me ha pasado un artículo tuyo, me han pasado... No me acuerdo, no me acuerdo si lo he enviado. Bueno, bien. Tú sabes perfectamente, y mejor o casi mejor que todos los que estamos aquí, esta es una publicación institucional. Y sabes... No, 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 hombre, por favor. Pero bueno, pero bueno, hombre, no me llames institucional a esa publicación, hombre. Por favor. Pero tú qué crees, hombre. Perdona, perdona, perdona. No me llames institucional a esa publicación, porque si fuera institucional hubierais dado algo la palabra a quienes estamos en la institución. Es más, es más, es más, es más. Este tipo de publicaciones, te lo remarco porque lo sabes perfectamente, pero lo que quieres es, pues, enredar y... No, enredar no. Y desgastar a este tipo de gobierno, y cargar, y arremeter, llevas una temporadita así, llevas una temporadita así... Te enredas tú. Lo que te puedo decir es que es para dar cuenta de la gestión municipal, como todas, y si no, traeme ejemplos, traeme ejemplos de revistas, por ejemplo, por poner un ejemplo, la de Baracaldo, donde su flamante alcalde se busca todos los días una portada, o se buscaba, porque ya no veo las últimas, no las he mirado, para lanzar sus alocuciones al público, y todo el resto del contenido son obras que hace el Ayuntamiento, gestiones que hace el Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Te invito, por ejemplo, a que veas la revista de los pueblos cercanos, que gobierna el PNV. Que gobierna el PNV. Que yo soy... pero... No, no, no. Manu, 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 vayamos por partes. No, no, perdona, perdona, estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Yo hago una pregunta y tú si quieres la contestas, y si no, no la contestes. Estoy diciendo... Pero no pongas lo que no tienes que hacer. Estoy diciendo... Vale, pero no pongas lo que no tienes que poner. Me dejas hablar. Tú sabes perfectamente lo que es una publicación institucional. Lo sabes perfectamente, has estado en Diputación. Diputación tiene... Institucional es el boletín oficial de Vizcaya. Diputación tiene publicaciones. Institucional es el boletín oficial de Vizcaya. Bueno, por favor. Las publicaciones tienen otra finalidad. Te vuelvo a repetir, no me interrumpas. Otra finalidad. No me interrumpas. Estas reglas del juego no las hemos marcado nosotros. Eso para empezar. No las hemos marcado nosotros. No. No, no. Las reglas del juego de este tipo de publicaciones no las hemos marcado nosotros. De este tipo. Estoy hablando del conjunto de este tipo de publicaciones. Y tú lo sabes perfectamente. Yo puedo escribir a las publicaciones de Diputación. Y no me van a dejar... Por ejemplo, conozco publicaciones de medio ambiente, etc. A que no me dejan hablar del fracking. Si mando yo como concejal de un pueblo de Vizcaya. A que no me dejan hablar del fracking. Ni del tren de alta velocidad. ¿Estás justificando tú? No, no. Yo no me estoy justificando de nada. Yo lo que te quiero decir... Lo que te quiero decir es que sabéis perfectamente... Lo sabéis perfectamente cuáles son las funciones de este tipo de publicaciones. Es dar cuenta de la actividad municipal. Nosotros aquí lo hemos abierto. Lo hemos abierto al tejido asociativo. Y lo hemos abierto porque damos cuenta de los plenos. En el que también aparece vuestra postura. Es decir, en este sentido es una publicación bastante más avanzada que la del resto. ¿Qué argumentación? ¿Qué argumentación? La postura que queréis. No todas. No sé. La que expreséis aquí. Y la que resumen y recogen los periodistas. La que expreséis. Bueno. Vale. Los ciudadanos de a pie... Los ciudadanos de a pie creo que la han entendido mejor. Porque a mí, insisto, solo me costan dos cartas al director. Saben perfectamente para qué es... Y cuál es el cometido de una revista de este tipo. O sea, lo saben perfectamente. Bueno, yo la pregunta era a ver si se va a reunir algún día. Esa comisión, como bien ha explicado Javi, no es una comisión para el conjunto de los medios de comunicación del Ayuntamiento. Sino que es una comisión específica para la radio. Pero se va a reunir. Se va a reunir y se ha reunido. Como Consejo de Administración, antes de... Como Consejo de Administración hemos tratado temas relativos a la radio dos veces. Yo pertenezco a... Por cierto, el Consejo de Administración de la radio solo se ha reunido en esta legislatura, en su historia. Yo pertenezco... Solo se ha reunido en esta legislatura. Yo pertenezco... Lo tengo que decir. La primera y la segunda reunión. Y tú has estado... Pero no eches piedras al tejado, que tú vas rompiendo tejas por todos los lados. Pero eso no es así. Yo digo que soy de esa comisión y no he sido convocado nunca, nada más. Es lo que estoy diciendo. Pero el otro día nos llamaste fascistas y nos llamaste franquistas... ¿Cuándo? Eso fue hace mucho. No, el pelo ha pasado. ¿Eh? El pelo ha pasado. Por no publicar el artículo que tú querías. Cuando se establecen censuras, eso es propio de regímenes totalitarios. Que tú sabes perfectamente cuál es el cometido de este tipo de publicaciones. Establecer censuras en una institución pública es propio de regímenes totalitarios y nada más. Y con eso yo me doy por contestado. ¿Tú has visto alguna vez artículos de opinión en la web de cualquier ayuntamiento? Bien, pues tú... ¿Has visto tú? Bueno, pues vamos a reunirnos para que lo argumentes. Vamos a reunirnos en esa comisión. Yo también quiero escribir artículos de opinión. Pero vamos a reunirnos para que lo argumentes. Este también quiere escribir artículos de opinión. Yo no te pido. Este también quiere escribir artículos de opinión. Yo nunca te voy a votar en... ¿Qué compartimos la revista? Yo nunca... ¿En qué lo convergimos? ¿En qué compartimos la revista? Pues no en un anuncio de Coca-Cola que es lo que es ahora. Claro. Efectivamente. O sea, esta es la publicación que es un anuncio de Coca-Cola. Las demás que son. Sí, señor. Porque lo hacéis vosotros. Las demás que son. Porque lo hacéis vosotros. Coca-Cola, Fanta y Chomica. Te vuelvo a repetir. Las reglas del juego de este tipo de publicaciones las habéis marcado los partidos tradicionales. Porque son así en todos los pueblos. En todos los pueblos. Y habéis aprendido lo malo de los partidos tradicionales. No, señor. Te vuelvo a repetir. Lo hemos abierto. Te vuelvo a repetir. Lo hemos abierto con enlaces a los plenos. Sí. Con enlaces a los plenos. Se recoge vuestra postura en los plenos. Se ha abierto al tejido asociativo. Dime de otras revistas. Incluso de tu partido. De ayuntamientos gobernados por tu partido. En el que se hace eso. Dímelo. Tráemelas aquí. Bueno, yo por intentar terminar, porque supongo que habrá más rogos y preguntas. Y diría que no ha habido ningún artículo de opinión que se haya publicado en Zaya Info. Ni mío, ni de Manu, ni tampoco de Josu, ni tampoco de ningún vecino. Y que algún vecino lo ha expresado. No hay artículos de opinión. Hay información municipal sobre el ayuntamiento. Información sobre lo que hacen las asociaciones. E información sobre lo que pasa en el pueblo. No artículos de opinión. Un artículo de Josu Montalbán, en su calidad de concejal de bienestar social, sí que ha sido publicado. Así que no es verdad que se haya censurado. Lo único que la política que tiene la revista municipal es no publicar artículos de opinión. Ni del equipo de gobierno, ni de nadie. No sé. Es que a mí sí que me viene a la mente un titular que he leído esta mañana que habla de la oposición del gobierno vasco que va a demandar al ejecutivo del PNV por publicar por valor de 200.000 euros noticias camufladas de patrocinio en los medios del grupo Noticias, el de ella y compañía. Es decir, en medios privados, con la máscara del patrocinio, se está utilizando dinero público para publicar información partidista. Bueno, a mí esto me parece bastante más grave y me parece que sí que está demostrado. Si me quieres decir, si quieres decir que te sientes censurado porque no hay artículos de opinión en la revista municipal Zayainfo, te tenemos que decir, es verdad, no hay artículos de opinión en la revista municipal Zayainfo. ¿Que no estás de acuerdo con esa política? Pues de acuerdo. Oye, si esa revista es un anuncio de Coca-Cola y lo que hace Zayain es una porquería en las siguientes elecciones, pues no nos votarán y votarán a Josu Montalbán. No pasa nada. Sí, pero si yo no he preguntado eso. He dicho cuándo se va a reunir esa comisión. Y otras muchas cosas. Pero no, he dicho que cuándo se va a reunir. Lo que pasa es que vosotros vais por los cerros de Úbeda. Es lo que os gusta nada más. ¿Se va a reunir esa comisión? Te vuelvo a repetir, para tratar temas relativos a la información en la radio, que sí se va a reunir. Pero vamos a ver, EBZ acaba de empezar ahora. EBZ acaba de empezar ahora. Hemos mantenido una reunión sobre la radio, una reunión con los trabajadores, una reunión. Y lógicamente esa comisión se va a reunir, efectivamente. Pero te vuelvo a repetir, el Consejo de Administración en el que se tratan los temas relativos a los parámetros sobre los que va a discurrir, o cómo va a discurrir, o cómo se va a enfocar el tema de la información, solo se ha reunido dos veces. Y se ha reunido con Zayabay como equipo de gobierno. Pues mira, ahora que me acuerdo... Desde que comenzó, Encarterra y Comunicabía... Ahora que me acuerdo, esa revista publicó una noticia en la que se decía que la radio iba a emitir una hora más sin haber pasado por ninguna... Efectivamente, pues sí había pasado. Comisión, reunión del 2 de mayo del Consejo de Administración. Sí señor, sí señor, léete el acta. No te has leído el acta. No te has leído el acta. 2 de mayo. No pasó por comisión. ¿Por qué comisión? ¿Me estás hablando de la cancelación? Es diferente, ¿no? Bueno, no sé si pasó por comisión o no pasó por comisión. Pero si no se ha reunido, hombre, joder. Por comisión de Encarterra y Comunicabía y de ACK, ¿dices? No lo recuerdo ahora mismo. No lo recuerdo, pero dimos la oportuna información, pero no lo recuerdo. Sí, sí dimos información. Sí, pero que sí informamos, informamos. Sí, después de que lo criticamos. No, informamos. No lo recuerdo ahora mismo, pero informar, no en comisión informativa, pero informamos que vamos a suspender. Que no. Que vamos a suspender, hombre, lo informamos públicamente. 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 Ah, bueno. Bien, pero tú formas parte del pueblo. ¿Tú somos un ciudadano cualquiera? Pues sí, por eso, efectivamente. No somos un ciudadano cualquiera. Estamos representando... Pero vamos a ver. En el principio. Pero vamos a ver. Aquello ya dijimos clarísimamente que era una parada, porque el modelo que teníamos de Encarterra y Erratia iba a... O sea, teníamos la firme decisión de cambiarlo. Sin más, con una decisión unilateral vuestra. De cambiarlo. Unilateral vuestra. Después de muchas negociaciones... No, señor. Sabéis perfectamente por qué hemos hablado. Unilateral vuestra. Hablamos con el resto de municipios, con el resto de... Bueno, incluso con Encarterra y Erratia. Hablamos con mucha gente para ver si se podía mantener Encarterra y Erratia. Lo que no podía hacer Zaya es cargarse con todo el coste económico de mantener una emisora para toda la comarca. Entonces, en ese momento hubo que hacer un impas para cambiar el proyecto. ¿Ninguno de los informes de nada? Supongo que habrá más preguntas. Sí, yo lo siento que me tengo que marchar. Pero voy a hacer dos consideraciones muy rápidas que las quiero dejar aquí. Una es... Tengo entendido que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con una empresa ubicada en el complejo papelero para la administración, cesión o algo por el estilo del campo de fútbol de Aranguren. O si no, que lo está gestionando, que lo está tramitando. Sería interesante que en alguna comisión se nos informara. Por otra parte, Creo que la comisión del Ayuntamiento con URA, a pesar de que le di el visto bueno, necesita tener un miembro de este Ayuntamiento. No puede ser que los dos miembros sean personas que tienen contratos con el Ayuntamiento y que no esté un miembro del equipo de gobierno de este Ayuntamiento. Una tercera pregunta, que es, que a ver si ha sido enviada la carta que nos fue dada, supongo que como borrador o como avance, que iba a enviar el alcalde al señor consejero de Sanidad, Darpón, se nos dio en una comisión, y no sé si ha sido enviada. Si no ha sido enviada, mejor que nos envíe. Y por fin, en la plaza de la Casa Roja, Chegorría, Yo creo que los columpios y los juegos infantiles tienen el suelo muy deteriorado y tienen un cierre que, desde mi punto de vista, creo que no está homologado y que tiene ciertos riesgos para los niños. Los miembros de la Comisión Mixta emanada del Acuerdo Marco de octubre de 2012, evidentemente, como bien has dicho, se pasó por pleno la asignación de dos personas y se aprobó en este pleno. Se consideró, esas reuniones son reuniones técnicas, en esas reuniones técnicas se consideró que lo pertinente es que hubiera un representante que avalara el tema jurídico y otro representante que avalara el tema técnico. No tenemos en plantilla ni a un abogado ni a un arquitecto y se ha mandado al arquitecto municipal que no está en plantilla y que no está a tiempo completo y se ha mandado al representante de los servicios jurídicos que tiene contratados el Ayuntamiento. Ambos son externos, pero es que no puedo mandar a un arquitecto porque no lo hay en plantilla y no puedo mandar a la secretaria a esas reuniones porque entonces ya sí que se termina de colapsar el tratamiento administrativo del Ayuntamiento. Yo creo que un concejal, o el alcalde, vamos, el alcalde o un concejal. Bien, lo que tendría que haber oído, si oigo yo, me pregunto qué es lo que tendría que haber oído si en lugar de un técnico voy yo, me lo pregunto solamente. La carta de las que se os mandó copia a Darpón sí que ha sido enviada y se envió, se os dio una copia en la comisión y se ha enviado. El tema de la posible mejora de los columpios de la Plaza Roja, pues bueno, también estarás informado porque se te ha convocado a las mesas de contratación para la renovación del contrato de mantenimiento de parques infantiles. Creo que la adjudicación está ahora publicada y en cuanto termine el periodo de exposición pública empezarán a trabajar. Incluimos ese aviso y pues será una de las primeras cosas que tendrán que mantener esta empresa. Hasta hace un año no había ninguna empresa que mantuviera los parques infantiles. Tenemos ese concurso. El adjudicatario este año ha sido en unas condiciones económicas y técnicas muchísimo mejores que las del año pasado y esperamos que empiecen a hacer su labor, pues no sé los plazos legales de la exposición pública, pero supongo que a lo largo de agosto y tomamos nota para que revisen esos columpios. Bueno, la primera pregunta es, bueno, durante el curso escolar, muchos niños y niñas del municipio de Zaya con necesidades han recibido comidas diarias en el colegio. Una vez que ha finalizado el curso escolar, sus necesidades que siguen siendo las mismas, sin embargo, pues bueno, ahora mismo no reciben ningún tipo de alimentación y por ello queríamos preguntar a este equipo de gobierno si este ayuntamiento ha adoptado alguna medida para minimizar este problema de esos niños y niñas que una vez que finaliza el periodo de comedor escolar pues no pueden ingerir ningún tipo de alimento, una comida o una merienda. Entonces no sabemos si han adoptado algún tipo de medidas y en caso de que no, pues bueno, rogamos que se adopten las medidas oportunas para que puedan merendar o comer durante el periodo que no tienen clase. Pues consultaremos el tema con los técnicos, cómo se está tratando ese tema y si hay algo más que se pueda hacer por esos niños, pues evidentemente lo intentaremos hacer. Gracias. Bueno, en cuanto a la ordenanza de la vivienda tasada hemos comentado que esta vivienda reguladora de las viviendas tasadas municipales de Zaya ha sido elaborada por la empresa EIBES adjudicataria de Encarterra, IBR y ServicioAC y como es una empresa externa queremos saber qué coste ha tenido el realizar esta ordenanza y si va a ser EIBES la que, como se recogen los estatutos de Encarterra, IBR y ServicioAC, la encargada de gestionar y desarrollar las posibles promociones de ese tipo de viviendas que en un futuro pueda desarrollar este ayuntamiento. Pues ahora hablo de memoria, pero lo voy a confirmar y te voy a dar la respuesta exacta. Creo que en las mejoras propuestas por EIBES se encontraba la redacción de esta ordenanza. Hablo de memoria, lo confirmo y te lo mando. Digo que cuando se encontraban las memorias quiero decir que sin costo alguno. La puesta en funcionamiento de esta ordenanza que significa el poder visar los diferentes pisos para ver si cumplen las condiciones de vivienda tasada municipal, el poder hacer la promoción de gestiones públicas, la gestión de esas promociones públicas, el sorteo pertinente e incluso la conversión de viviendas privadas existentes en viviendas tasadas o la promoción público-privada de viviendas tasadas. Todo eso supone evidentemente un aumento de gestión, de trabajo que es intención de este grupo de gobierno, es intención pero tendrá que pasar por el pertinente consejo de administración que se pueda derivar en la empresa pública EIBES porque esta sociedad dentro de sus estatutos, entre sus objetivos, se encuentra también la promoción de vivienda. Pero eso cuando llegue se expondrá, se votará y se aprobará. Evidentemente, si tenemos una secretaría saturada y que hay veces que no da abasto para poder hacer los informes que le pedimos o para poder ser ágil en la tramitación de algunos expedientes, no podemos sobrecargarla aún más. Y entendemos que la empresa adjudicataria de la gestión de la sociedad pública tiene una dilatada experiencia en este tipo de trabajos y ha sido adjudicataria con un tipo de licitación ventajoso para el ayuntamiento y creemos que merece la pena la inversión de ese dinero en la gestión para poder tener por primera vez en la historia vivienda tasada municipal en el municipio de Zaya. Bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, hemos tenido conocimiento de que ayer hubo una reunión en la Sala de Usos Múltiples de la Áula de Cultura de Zaya con los afectados del encauzamiento. Queríamos preguntar si esa reunión que se les ha dado es verdad o no. Por supuesto que se ha dado esa reunión y en esa reunión a los afectados que se han reunido se les ha dado cuenta de los mismos extremos que se dio cuenta en la Comisión Informativa de Territorio celebrada el lunes. Dentro de la Comisión Informativa de Territorio hay un punto permanente en el orden del día denominado Novedades sobre la inundabilidad de Zaya. En esa Comisión Informativa se informa de las novedades de las reuniones que mantienen los dos técnicos del ayuntamiento con los técnicos de URA en la Comisión Mixta Emanada del Acuerdo Marco. Se informa de esas novedades y de otras novedades alrededor de la inundabilidad. Y debido a ciertas informaciones y ciertos carteles que el PNV ha puesto por el pueblo me parecía totalmente conveniente explicar de primera mano a los afectados que tienen en juego sus viviendas cuáles habían sido las novedades de esa Comisión Mixta y poner a su disposición las actas de esas Comisión Mixtas que por otra parte están a disposición de todo el mundo en la web cadagua.zaya.org. En esas actas se recoge punto por punto cuáles han sido cronológicamente los avances en la gestación del proyecto de las obras hidráulicas de Zaya que van a liberar de la inundabilidad a 2.600 vecinos de Zaya y se recogen en documentos oficiales firmados por el Ayuntamiento por representantes del Ayuntamiento y por URA las afirmaciones y los momentos en los que se han ido tomando esos acuerdos que desmontan punto por punto lo que dicen los cárceles del PNV que se han sido colgados por Zaya en todas partes. Entonces, fuera parte de que esos documentos oficiales están publicados, se han explicado en comisión me parecía totalmente pertinente explicárselo a mis vecinos a los más afectados al menos porque estaban recibiendo informaciones erróneas. Bien. ¿Por qué no se ha mitido al resto de grupos políticos? Que yo... Vuelvo a decir... Y te has sido tú de primera mano a explicar lo que tú dices. En estos grupos políticos no hemos estado presentes en esta reunión. Vuelvo a decir que las explicaciones que yo di ayer en la reunión fue las que había dado en la comisión informativa del lunes. Pero igual al resto tenemos que dar alguna explicación también. Bueno, ya las habéis dado con carteles por todo el pueblo. Bien, pero igual de primera mano, como haces tú también. De primera mano, tenéis un medio de comunicación a vuestra disposición. Tenéis un aparato muy importante a vuestra disposición y hacéis todo lo que podéis por informar, desinformar, manipular... Cada uno llámelo como quiera. Si quieres todavía... Bueno, el que eso está manipulado simplemente lo demuestra la simple lectura de las actas públicas, documentos oficiales firmados por este ayuntamiento y por URA. Puedes ir a la web y puedes leerlos, simplemente, con leer eso. ¿En qué momento se han tomado esos acuerdos? ¿En qué momento ha votado el PNV en contra del acuerdo marco? ¿Cómo, en virtud del acuerdo marco, se están haciendo esas obras? ¿Cómo, dentro del acuerdo marco de la comisión mixta, se están dando avances? ¿Y cómo el propio ayuntamiento ha priorizado, desde la primera de las reuniones, que se salve el puente del charco y que se haya alguna posibilidad de que la parcela del hospital sea no inundable y se pueda hacer el hospital? Eso está en los documentos, con fecha y con firma. Sí, sí, con firma, efectivamente. Entonces, simplemente, está a disposición de todo el mundo. Bueno, yo simplemente, que me parece una falta de transparencia y vuelvo a decir, de colaboración en el resto, que nos invita el resto de grupos políticos. Sí quisiéramos saber si se ha levantado hasta de lo que se comentó en esa reunión. A ver, es una reunión del alcalde con sus vecinos. Pues, me dice el ROF que tengo que levantar acta. No, no, yo te pregunto. Ah. Bien, ¿se podría saber que se ha trasladado en esa reunión, aparte de lo que estás diciendo ahora? Vuelvo a repetir, por tercera vez, que lo que se ha trasladado es lo mismo que se ha trasladado en la comisión informativa del lunes y se les ha pasado una copia de las dos actas que están colgadas en la web y a disposición de todo el mundo, incluso antes de esa reunión, y se ha dado lectura a algunos de los párrafos de esas actas. Bueno, yo, lo que sí me queda claro es que la única información real al respecto es de la que tenemos la que ha publicado URA. Sin duda es la que se ha preocupado por el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio de Zaya. Estudiar la alternativa de eliminar las formas de inundabilidad en nuestro municipio con la menor afección posible para todos los ciudadanos de Zaya. Eso es indiscutible. En este marco acuerdo firmado en su momento de forma precipitada, el mismo día se hacían las modificaciones, el mismo día el Pleno, por eso vuelvo a denunciar otra de la falta de transparencia y que no se cumplen los plazos, porque efectivamente fue así y lo puedo demostrar, con los emails que se mandan, el mismo día el Pleno se mandó la última modificación de ese borrador. Efectivamente, en ese acuerdo marco se recogía el que se iba a tirar las viviendas y así lo recoge perfectamente. Que se ponen a disposición las viviendas que vosotros hicisteis y alarmasteis de que las íbamos a tirar nosotros, cosa que es totalmente falso. Aquí nadie tira nada. He oído que se han dado cifras sobre que el año que viene se van a dar, bueno, del coste de, no sé si del puente, lo que va a costar, y que el año que viene va a empezar la ejecución de las obras. No sé si esto se ha trasladado, no se ha trasladado. Quise hacer esta pregunta al alcalde, que fue el que ha comentado de primera mano a los vecinos y vecinas de este municipio, que somos todos afectados, yo también como vecina me hubiera gustado estar, ya no como concejal, sino también como vecina y afectada también, porque a mí me preocupa lo que pase en mi pueblo, y creo que tengo derecho a saber y tener información de primera mano. Lo que pasa es que aquí hay, pues no, lo de siempre, algunos no tienen derecho a la información. Y bueno, sí quisiera saber si se ha dicho que se va, bueno, en ese sentido, si van a empezar las obras el año que viene o no. Cuando dices que lo único que tiene validez es lo que publica URA, te tengo que volver a recordar que las actas que están publicadas en cadagua.zaya.org y que recogen punto por punto lo que se ha ido avanzando en esas conversaciones, está firmado por URA. Está firmado por técnicos de URA y por técnicos del Ayuntamiento, no por el alcalde de Zaya. Es decir, lo que hay pone no lo ha inventado el alcalde de Zaya. Yo he leído esas actas... Me vas a dejar hablar, por favor. Me vas a dejar hablar, porque he dejado que termines, déjame hablar, por favor. Por lo tanto, es un documento oficial firmado por URA. No es ninguna invención del alcalde de Zaya. Cuando dices que el único que se ha preocupado por la seguridad de los vecinos de Zaya es URA y cuando decís en vuestros carteles que nos ha salvado Urcullu, oye, los vecinos podrán juzgar, podrán... tienen cerebro, saben pensar, tienen memoria también, tienen memoria... ¿Me vas a dejar hablar, por favor? Tienen memoria y que cada vecino valore como tenga que valorar y es totalmente soberano de valorar esas informaciones o esas malinformaciones o de dónde venimos y a dónde vamos. Invito a los vecinos a que lean esas actas. No son mis reflexiones. Es lo que ha puesto URA y el Ayuntamiento de Zaya. Cuando dices que el primer documento en el que se acepta que se tiene que tirar el puente del charco es el acuerdo marco, mientes. Porque el plan de encauzamiento que hizo este Ayuntamiento de Zaya con la pretensión de hacer un polígono industrial en el Longar con la pretensión de poder hacer edificables terrenos que no eran edificables fue la corporación liderada con mayoría absoluta por el PNV. Quien necesitaba un plan de encauzamiento para hacer aquel polígono industrial donde iba a venir una ITV y quien se cargó los caseríos centenarios que había ahí y quien no respetó el medioambiente que había ahí y quien le paralizaron las obras y URA le tuvo que decir que si quería hacer esas obras tenía que hacer un plan de encauzamiento fue el PNV que como consecuencia de ese plan de encauzamiento también se sacaran de la inundabilidad algunos terrenos para que algunos constructores pudieran hacer sus viviendas eso fue el PNV. El PNV en aquel momento no se dio cuenta que por efecto de ese plan de encauzamiento y en ese camino en el que estaban metiendo al municipio había 26 edificios que quedaban fuera de ordenación. Había un edificio que ese plan de encauzamiento condenaba. Los planos de ese plan de encauzamiento donde aparecía el edificio del puente del charco con una cruz no me los he inventado yo no los me dejas terminar no me los he inventado yo y no los he dibujado y no los he dibujado yo que esos edificios están en fuera de ordenación que esos edificios están en fuera de ordenación te lo dirá cualquier técnico hidráulico no lo digo yo lo dicen los técnicos de URA lo dicen los técnicos no, no, no lo descubrimos nosotros en campaña porque el anterior ayuntamiento no nos informó el anterior ayuntamiento no nos informó de que nos iba a hacer un vertedero no nos informó de que iba a hacer no nos informó de que iba a hacer un plan de encauzamiento para hacer un polígono industrial y para salvar el culo a los constructores no nos informó de eso no nos informó de que eso tenía una afección en 26 edificios que quedaban fuera de ordenación y en un edificio que había que derribar de todo eso no nos informó se enteraron algunos vecinos en campaña y eso no se lo ha inventado nadie y puedes preguntar a cualquier técnico hidráulico y te dirá lo que significaba el plan de encauzamiento significaba todo eso que he dicho lo que no hacía me vas a dejar hablar o sea por favor yo también pido un poco de respeto me vas a dejar hablar por favor cuando tú dices mentiras las apunto y luego intento contestar te pido el mismo tratamiento nada más en ese plan de encauzamiento además de que se hizo con unas ambiciones inmobiliarias y con unas ambiciones de hacer un polígono industrial en un entorno privilegiado y cargándose unos caseríos centenarios además de que se hizo con eso tuvo unas consecuencias para el resto del municipio no se informó de esas consecuencias no digas que por no digas por repetir mil veces que eso es mentira y que se lo ha inventado Zayabay no tienes más razón no tienes más que preguntárselo y traemos aquí un técnico hidráulico y que diga si el plan de encauzamiento dejaba o no dejaba fuera de ordenación los edificios y condenaba o no condenaba el edificio del puente del charco y es que de verdad que me me mosqué un poco cuando se repite mil veces una mentira para intentar sacar una verdad de ahí el plan de encauzamiento condenaba el edificio el acuerdo marco lo que hacía es identificar unas obras hidráulicas concretas decía quién iba a hacer esas obras hidráulicas y las iba a hacer URA establecía un plazo para que se hicieran esas obras hidráulicas y el acuerdo marco daba soluciones daba soluciones a un problema de inundabilidad de nuestro municipio y el acuerdo marco estaba parido no para hacer un polígono industrial o no para permitir que ciertos constructores construyeran más viviendas sino para salvar de la inundabilidad a 2.600 vecinos de Zaya en virtud de aquel acuerdo marco hoy estamos en el camino para salvar de la inundabilidad a 2.600 vecinos de Zaya lo que no puedes negar es que votasteis en contra de ese acuerdo marco que votasteis en contra de derogar el plan de encauzamiento que votasteis en contra de crear una comisión informativa especial para informar a la ciudadanía de todo esto que votasteis en contra de no declarar fuera de ordenación a los edificios que quedaran dentro de la zona de flujo preferente esos son hechos objetivos y constatables el principio de la solución a ese problema que generó el PNV por esas ansias de construir más viviendas y de favorecer no sé a quién o si sé a quién el principio de solución de ese problema ahora lo tenemos encima de la mesa si no te gusta que otras personas que no sean el PNV estén peleando por su pueblo y estén solucionando un problema que el PNV ha generado lo siento pero no repitas una y otra vez mentiras porque con eso no vas a tener más razón bien en primer lugar no me has contestado la pregunta que te he hecho pero te voy a contestar lo otro en ningún momento se dijo nada de fuera de ordenación y si no metéis el... eso es lo grave que no se dijo eso es lo grave que no se dijo no, no, no pero es que no había nada de fuera de ordenación porque el que dice que está fuera de ordenación será cuando realices el plan general de ordenación urbana que le has echado todo para atrás al siguiente pleno te trae un técnico cuando hagas el plan general de ordenación urbana te equivocas no, no, no me equivoco perfectamente nadie habló de fuera de ordenación lo segundo que es un arma social que era totalmente falsa porque solo se hablaba de elementos afectados y no solo de viviendas también de terrenos o sea que no estamos hablando solo de elementos fuera de ordenación porque en ningún momento nadie dijo que había nada fuera de ordenación ni que se tuviese que tirar solo se hablaba de elementos afectados con ese plan de causamiento y es la realidad porque si tú quieres guardar a tu municipio de inundabilidad tendrás que tener un plan de actuación y hay elementos que son afectados sí o sí cuando crecen los ríos o sea que no hables y tú, vosotros o tú en la campaña natural generáis una alarma y diciendo que había elementos fuera de ordenación enséñame en qué apartado del ayuntamiento dice que hay algo fuera de ordenación porque de momento que yo sepa no hay nada eso lo votaréis vosotros si es que estáis aquí en ese plan general de ordenación urbana que habéis echado para atrás eso es lo primero de momento no hay nada fuera de ordenación nada solo se trata de elementos afectados ahora no hay nada fuera de ordenación no hay nada hace tres años sí había fuera de ordenación y te voy a traer y te voy a traer el informe que lo demuestra porque que un edificio esté afectado quiere decir que para poder hacer las obras del encauzamiento ese edificio está afectado ahora me estás cortando a mí ahora me estás cortando a mí sigo hablando ahora me estás cortando a mí te vuelvo a repetir nunca se habla fuera de ordenación nada más que lo que se aprueba en el pan general de ordenación urbana y eso lo sabes tú se hablaba de elementos afectados elementos que puede ser viviendas y terrenos no solo nos entremos en ese edificio ¿qué significa afectados? afectado por la inundabilidad ¿pero eso qué significa? por la inundabilidad ¿pero eso qué significa? afectado por el plan de causamiento susceptible de ser inundable no, afectado por el plan de causamiento susceptibles de ser inundable a ver, esos edificios sean afectados por el plan de causamiento en ese plan solo se dibujaba las líneas en caso de inundabilidad a lo que afectaba en las frecidas en ese plan había dos líneas bueno, estoy hablando y me estás cortando otra vez bien, te lo preguntaré después no te preocupes las dos líneas no, a mí no me tienes que hacer preguntas que las preguntas hago yo que es mi turno de rogos y preguntas Bueno, yo también podré preguntar, si quieres no contestes. Perdona, efectivamente, o sea que no vayamos. Te he preguntado, si tú has dicho que el año que viene se van a empezar las obras, en el 2015. Podré contestar, ¿verdad? Sí, por eso te he preguntado, que te has ido por los caras de Uber, pero no me has contestado. Te traeré el informe que indica que los edificios afectados por el plan de encauzamiento, aquellos edificios que estaban pintados de azul en aquel mapa que todos conocemos, aquel edificio que estaba tachado en aquel mapa que todos conocemos, he aprendido bastante de inundabilidad en estos tres años. Un edificio afectado por el plan de encauzamiento quiere decir que ese edificio está condenado, que está directamente fuera de ordenación, porque para que se ejecuten las obras de ese plan de encauzamiento, esas dos líneas que había paralelas al río y donde se tenían que encajonar el agua, para que se ejecutaran esas obras, ese edificio no puede permanecer donde está. No estaban contempladas las obras, no había ejecución de obras. Esa era precisamente una de las pecados del plan de encauzamiento. Nadie se comprometía a hacer ninguna obra, se dibujaban dos líneas en el mapa, se dejaban fuera de ordenación los edificios y los constructores podían hacer lo que querían hacer. Yo, esta discusión, no necesito seguir teniéndola y lo puedo repetir mil veces. Yo te traeré el informe, yo te traeré el informe, el informe para que lo veas por escrito, no por mí, sino por un técnico que dice que los edificios aceptados por el plan de encauzamiento quedan automáticamente fuera de ordenación. El técnico que tú contrates, no. No te preocupes. El técnico que tú contrates, por tu cuenta, como todas las empresas externas y contratas, no. Ese no me sirve, ese técnico. El director de URA, después de decir que te lo... Bueno, pues que el director de URA, la próxima vez que venga al Bachuco, ya le tomaré un vino con él y ya le pediré. Y ese informe seguro que sí te vale. Sí, sí, seguro. Que las obras se van a iniciar el año que viene, claro que lo dije, también lo dije en la comisión informativa del lunes, porque es una de las noticias que nos dieron en la reunión de la semana pasada. Bueno, yo te digo que es totalmente falso y es mentira. El año que viene no se van a empezar las obras. Bueno, pues entonces estás sabiendo tú más que los técnicos de URA... No es que sepan más los técnicos de URA, es que todavía no está terminada la redacción del proyecto. Por supuesto, pero vuelvo a repetir... O sea, si no está terminada la redacción del proyecto, no sabes. Lo primero, ¿qué obras hay que hacer? Ni el coste que va a tener... Sabes tú más. No, no, pero es que no es cuestión de que sepa más, es que se cae de cajón. O sea, es de lógica. O sea, si tú no te has redactado un proyecto de lo que se puede hacer o no se puede hacer, y tú ya sabes lo que se tiene que hacer. Yo lo único que sé es lo que me han dicho los técnicos de URA en la reunión de la Comisión Mixta. Lo que me han dicho, también lo expliqué en la reunión del lunes y lo expliqué en la reunión de ayer. Ni más ni menos, no me estoy inventando absolutamente nada. Entre los plazos que consideran los técnicos de URA está el terminar la redacción del proyecto para octubre de 2014 y terminar la tramitación antes de que termine el año. Con lo cual, se retrasarán dos meses del plazo al que se habían comprometido en el acuerdo marco, al cual votaste en contra. Pero el acuerdo marco... Se van a... Lo que me han transmitido es que en diciembre estará terminado el proyecto. Y lo que me han transmitido es que es su intención hacer las obras en el 2015, licitarlas e iniciar las obras en el 2015. Palabra por palabra es lo que me han dicho. Y es lo que he transmitido. Yo no me he inventado absolutamente nada. Ahora, si tú sabes más que los técnicos de URA... Chica, pues... Pues, ¿qué voy a decirte? Yo lo que transmito es lo que los técnicos de URA me han explicado a mí en mi calidad de alcalde de Zaya. Ser alcalde de Zaya es un gran honor. Conlleva muchas responsabilidades, muchas obligaciones, muchos insabores. Lo que no puede ser es sopas y sorber. Lo que no puede ser es... Tú eres el alcalde de Zaya, eres el responsable de todo, pero te quiero tener... Quiero estar al lado tuyo para escuchar todo lo que tengas que decir y colgarme algunas medallas. Vamos a ver, por favor. Yo tengo unas responsabilidades y las asumo y no las eludo. Y allá donde voy represento a todo el municipio de Zaya. Lo que me da la impresión es que no tengo tan claro que lo que estén haciendo otros sea en defensa del municipio de Zaya. Tengo clarísimo que el plan de causamiento, tal y como se parió, no era en defensa de los vecinos de Zaya. Eso lo tengo clarísimo. Y estoy muy contento. Estás mi equivocado. Estoy muy contento de que haya sido derogado. Sí, claro. Con tu voto en contra. Que no ha sido derogado. Pero yo estoy muy contento de que el plan de causamiento haya sido derogado. No ha sido derogado. No ha sido derogado. Vuelves a decir mentiras. Vuelve a repetirlo mil veces, pero con eso no vas a tener más razón. No es que diga la razón. Es que hay un informe que dice que no ha sido derogado el plan. El plan de causamiento ha sido derogado. Tú lo derogaste. Tú tienes la capacidad para derogar. ¿Quién tiene la capacidad para derogar un plan de causamiento, dura? Constéstame, por favor. ¿Quién tiene la capacidad para derogar un plan de causamiento? Contéstame. ¿El pleno del ayuntamiento de Zaya aprobó el plan de causamiento? ¿Sí o no? Perdona. ¿Quién tiene la capacidad para derogar un plan? Con el micrófono te oigo. El pleno del ayuntamiento de Zaya… Tú no tienes necesidad para derogarme para decir públicamente que ha sido derogado cuando es falso. Falso. El pleno del ayuntamiento… Falso. Totalmente mentira. El Pleno del Ayuntamiento de Zaya, gobernado por el PNV, aprobó el plan de encauzamiento. El Pleno del Ayuntamiento de Zaya, gobernado por el PNV, aprobó el plan de encauzamiento. Y tú la has derogado. Me dices que entonces el Pleno del Ayuntamiento de Zaya no tiene potestad para deshacer lo que él mismo ha hecho. Pero sí tenía capacidad de aprobarlo, porque lo aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Zaya. Y espero que me la contestes, porque tú no tienes capacidad de derogar el plan de encauzamiento. El Pleno del Ayuntamiento de Zaya, aprobó el plan de encauzamiento gobernado por el PNV. Por favor, que ya lo sabes. Que no está derogado el plan. Que no tienes capacidad de derogarlo. El Pleno del Ayuntamiento de Zaya, gobernado por el PNV, aprobó el plan del encauzamiento. La Comunicación Hidrográfica del Catábrico es la única entidad que tiene potestad para derogar el plan de encauzamiento, porque es el que lo aprueba. El plan de encauzamiento está derogado. Y me alegro de ello. Por ti. Derogado por ti. ¿Sabes si hay alguna partida presupuestaria para realizar las obras? Yo no conozco los presupuestos de URA. No, ni yo tampoco. Por eso te lo pregunto. Me parece, me da la impresión de que no te alegras de que se salve el edificio del Charco, de que no te alegras de que se haga... Esa es la impresión de que me da, que no te estás alegrando por tu pueblo. Es que estás... Yo, mira, lo primero, me alegro muchísimo. Y me parece una maravilla de que se hayan hecho las gestiones y que hayan hecho los estudios oportunos por parte de URA para afectar lo más mínimo posible a los elementos que puedan estar afectados. Y pues salvaguardar el edificio. Me alegro un montón. No te puedes imaginar. Porque fue una parte de mi pueblo en el que yo vivo, en el que yo convivo y convive mi familia. Efectivamente. Y yo lo que pasa en el pueblo me agrada. También yo la mía. Pero no lo parece, no lo demuestras. No, no, eso es lo que tú dices. No lo demuestras. Eso es lo que tú dices. No la realidad. No te algeverse las cosas. Lo que no tengo muy claro es para qué está trabajando. Te gusta tergiversar las cosas y manipular la realidad. Para qué ha trabajado estos tres años en el tema de la inundabilidad, el TNV de falla es lo que no tengo muy claro. Y es más, ese que tú dices, ese acta de derogación que trajiste aquí, lo trajiste el mismo día del Pleno, así de golpe, incumpliendo otra vez los artículos que están. O sea, y también tengo pruebas de ello. O sea, que fíjate cuántas cosas tengo para decir a veces que has incumplido. Muy bien, oye, tú dices todo lo que quieras. O sea, que he ido guardando toda la cantidad de cosas que has derogado. O sea, que has incumplido. Dices todo lo que quieras. Así de veces. Lo digo porque es la realidad. Y tengo pruebas para demostrarlo. Muy bien. Y por último, ruego, por fin, de manera continuada y ya no sé durante cuánto tiempo, que se tengan en cuenta la queja que hemos expuesto reiteradamente. De que nos falta documentación e información en tiempo y forma. La obstaculización continuada al trabajo de la oposición. El incumplimiento del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Viendo mermados nuestros derechos como representantes de los y las vecinas del municipio de Zaya. Vuelvo a reiterar en lo mismo. Este equipo de gobierno no obstaculiza los concejales de la oposición. De hecho, ya se ha hecho una pregunta por parte de los concejales de la oposición hacia la secretaria. A ver si este equipo de gobierno les estaba obstaculizando. Si hay un ron, si hay un ron que estáis sin terminar de hacer. A ver, me dejas contestar, por favor, Esther. A ver, me estás acusando de obstaculizar la información a los concejales de la oposición. Entonces, tengo que responder a eso porque me parece una acusación grave. Ya hubo una pregunta por parte del grupo municipal del PNV hacia la secretaría sobre si este equipo de gobierno estaba obstaculizando la labor de la oposición. La respuesta creo que fue bastante contundente. Y si estuviera obstaculizando el acceso a la información, tengo a la secretaria como lo suficientemente imparcial como para alertar de ello o como para contestar afirmativamente cuando hace la pregunta un grupo de la oposición. Por lo tanto, una vez más te repito, por mucho que repitas mil veces que este equipo de gobierno está obstaculizando la labor de la oposición, eso no te da razón. Y hoy no está la secretaria, pero cuando esté la secretaria le preguntaré aquí en pleno, delante de todos y delante de las cámaras, si estamos obstaculizando el acceso a la información. Me parece que no creo que sea sospechosa de pertenecer a Zayabay, la secretaria. Nadie está diciendo que sea sospechosa. Bueno, pero entonces, lo que quiero es no decirlo yo. Te escudas en otras cosas cuando te estamos incumpliendo el reglamento. Me escudo en la secretaria que fiscaliza la labor de esta corporación. Para empezar, mía, faltando el respeto. Quien fiscaliza la labor de esta corporación es la secretaria. No me escudo en nada. Ella es quien tiene que fiscalizarlo. Y si estamos obstaculizando algo, ella tendrá que dar fe. Incumpliendo. Más preguntas. Es que hay casco.